¡Hola! 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 Me llamo Mauro. Voy a presentar a mi colejita. Le he hecho un recorrido. A ver, enséñanos algo. Pienso. Pienso. Venga. Grabé, grabé. Pienso. ¡Cut! 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 ¡Suscríbete! ¡Bien! ¡Aquí! ¡Sigue! ¡Sigue! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Y ahora, va a pasar por ahí ¡Suscríbete! ¡Para! ¡Que te voy a utilizar yo porque no me usa mi escala! ¡Claro! ¡Aaay! 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 Sí, sin querer Pero no pasa nada ¡Ha salido muy bien! Y se me hizo una cosa La manita ¿Dónde está la manzana? ¡Se la abra conmigo! ¿Se la conmigo? Sí y este conejo se merece una manzana ¡Oh, qué pena, no! ¡No, no! ¡Upa! ¡Adiós hasta el próximo video! ¡Adiós! 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 ¡Adiós!